En este, el primer mensaje que ofrezco en el año 2011, te quiero en primer lugar desear a ti y a los tuyos un feliz, saludable y próspero año nuevo. El nuevo año es tiempo de renovado optimismo. Es el momento cuando todos nosotros, tanto a nivel personal como en el plano colectivo, renovamos nuestra determinación a alcanzar nuestras metas, mejorar y progresar. Para Puerto Rico, el 2011 promete ser el año en que logramos grandes pasos de avance en muchos frentes para mejorar nuestra calidad de vida. La primera tarea de nuestra Asamblea Legislativa este año será la de poner más dinero en tu bolsillo. Asimismo, les he pedido a nuestros líderes legislativos que terminemos lo que empezamos el año pasado y aprueben la Reforma Contributiva que va a poner más dinero en el bolsillo de todos los contribuyentes de Puerto Rico. Con la próxima aprobación de la segunda fase de nuestra Reforma Contributiva, en este año nuevo le vamos a dar a ustedes 800 millones de dólares en alivio contributivo, lo que es mucho más del doble de la cantidad de alivio que hicimos posible con la primera fase de la Reforma que aprobamos el año pasado. El año 2011 también nos va a ver trabajando para bajarte el costo de la luz arrancando con Vía Verde. Una vez que terminemos la construcción, que por cierto va a dar trabajo a 4 mil personas este año, vamos a poder lograr una reducción de 1 mil millones de dólares en las facturas eléctricas de toda nuestra gente. De hecho, este mes estamos completando la conversión a gas natural de dos de las unidades de la Central Costa Sur en Guayanilla. Eso nada más representa 113 millones de dólares en ahorros para nuestros consumidores en este mismo año. El año 2011 también nos verá completar el repunte de nuestros sectores de construcción y vivienda, que están experimentando un auge gracias en gran medida a nuestros incentivos especiales, conocidos como Impulso a la Vivienda. Estos incentivos van a estar disponibles durante toda la primera mitad de este año nuevo. Desde que lo hicimos disponible, se ha visto un aumento de 20% en ventas de vivienda en comparación al mismo periodo del año anterior. En el renglón de ventas de nuevas unidades de vivienda, el aumento ha sido de 35%. Como dije al principio, estamos trabajando para lograr progreso verdadero y duradero para nuestro pueblo en múltiples frentes. Con el favor de Dios, en las 51 semanas por venir, los seguiré exponiendo aquí con ustedes en este mismo espacio. Recuerda que con tu ayuda, Puerto Rico se supera.